Emilio descubre que Nicola es el más fuerte para ganar la casa de los famosos Pues bueno, Emilio ya reconoció y dijo Miren, la neta, la neta Nicola está trayendo el apoyo de todo el team de Wendy No se ha dado cuenta que ya no es el team de Wendy Sino que las Nicolitas agarraron a partir de los ataques que recibió de cuatro personas Excepto Poncho Que no lo debió de sentir Es que ¿Para qué? ¿Por qué creen que no ganó Pata y Navidad? Una sola razón Porque empezó a atacar a Madison cuando ni siquiera tenía el punto de vista correcto O sea, literalmente no necesitaba atacar a Madison Porque ella era una Literalmente era una contra tres Contra Dania, materialista y con la que quisieran Muchos decían No, va a ganar Dania, va a ganar Patti O sea, literalmente no iban a poder nunca contra Madison ni su team Debido a esa situación Es lo mismo que está pasando con Nicola Es lo mismo que le pasó a Ivonne Y con Alicia, pues no tanto así Porque Alicia fue la reina O sea, empezó siendo una más Y terminó siendo la reina por su propia costilla También por ataques Pero Alicia tenía con queso Y Nicola se está perfilando para ser el primer ganador hombre de la casa de los famosos En la historia de todas las ediciones Que ya serían cuatro Porque es la misma productora Diferente país Pero es la misma productora Convirtiéndose en la historia en el primer ganador Y para los fans, fans Sería el primer ganador De la casa de los famosos México Y de la historia Así que por eso Wendy dice Ay, sí Tenemos buena historia Está divertida Ouch Suscríbete, comparte, dale like Nos veremos Chao, chao